Sí, ya sabes que el precio de la electricidad lleva batiendo récords todo el verano. El de mañana será el récord histórico absoluto en España. Nuevo récord en el precio de la luz. Un nuevo récord histórico. Pierdan toda esperanza porque a corto plazo va a seguir subiendo. No solo en España, también en toda Europa. Y seguro que has escuchado que se debe a la subida del precio del gas y del CO2. Responsable es la emisión de CO2. El precio del gas natural se ha cuadruplicado. Sin embargo, ¿por qué está subiendo el precio del gas y del CO2? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a entender por qué está ocurriendo esta crisis energética en el presente y qué podremos hacer para evitarla en el futuro. Que en España nieve más que en Finlandia. Están produciendo distorsiones. Percentes de gas están subiendo. Pues las temperaturas también están subiendo aquí en España este fin de semana. El precio de la electricidad está subiendo como nunca antes lo habíamos visto. Los récords empezaron en junio de 2021 cuando se convirtió en el mes más caro de la historia de España. Desde entonces ha sido una subida constante. El precio de la electricidad se fija de forma marginalista. Las diferentes centrales hacen sus ofertas. Empezando por las más baratas, normalmente las nucleares, renovables... Hasta llegar a los combustibles fósiles. El último kilovatio hora que se vende es el que fija el precio para toda la energía para esa hora. Las centrales más caras, como las de ciclo combinado de gas, son las que suelen fijar ese precio. Especialmente en verano, cuando la eólica no tiene tanta fuerza. Aunque esto necesita un disclaimer. Porque en este verano de récords, la hidroeléctrica ha sido la que más veces ha fijado los precios. Ya saben, vaciando pantanos y tal. A pesar de esto, se puede decir que el precio de la electricidad en España depende mucho del precio del gas. Y esto es así especialmente desde los 2000 cuando se sustituyeron las centrales de carbón por las de gas. Esta misma transición también ocurrió en toda Europa. La creación del sistema de derechos de emisión de CO2 hizo que las centrales de carbón fueran poco competitivas. Vale, hasta aquí guay, pero ¿por qué están subiendo el gas y el CO2? ¿Es una crisis pasajera o es estructural? Este verano, el precio del gas se ha multiplicado, llegando a niveles históricos. Esta subida se debe a un cúmulo de circunstancias que juntas han formado la tormenta perfecta. Nuestra historia comienza con otra tormenta, pero en esta ocasión, literal. Desde luego es una situación espectacular. Periodo meteorológico que podemos calificar de extraordinario en nuestro país. Desde luego, si se siguen cumpliendo los pronósticos, la nevada en España va a ser histórica. Europa vivió un invierno más frío y largo de lo que viene ocurriendo estos últimos años. Estas bajas temperaturas en invierno se unieron al verano más caluroso que se haya registrado hasta ahora en Europa. Especialmente en el sur de Europa, donde se batieron récords. 48,8 grados centígrados fueron registrados en agosto en Sicilia, la temperatura más alta jamás registrada en el continente. Esto, unido a la reapertura de la economía mundial, hizo que subiera la demanda de gas. Pero las importaciones no aumentaron de la misma manera. Aquí vemos como las reservas de gas europeas suelen vaciarse en los inviernos crudos como este y se recuperan a lo largo de la primavera. Pero este año las importaciones no pudieron reponer las reservas. ¿Qué ocurrió con las importaciones? Este mapa muestra cómo la Unión Europea obtiene su gas. El mayor exportador es Rusia, seguido de Noruega, Argelia, Reino Unido. Además también compra gas natural licuado a Estados Unidos, Qatar y otros. La propia Unión Europea también produce gas natural, aunque esta cantidad se ha visto reducida en los últimos años. Principalmente por el cierre de yacimientos de gas, como este de aquí de Groningen, el más grande de la Unión Europea, el cual ha ido bajando su producción y cerrará definitivamente en 2022. Principalmente para no seguir causando terremotos. Por lo que la Unión Europea es cada vez más dependiente de las importaciones. Y este año ha habido problemas en varias vías de compra. Por ejemplo, en Noruega, el mantenimiento de infraestructuras ha reducido las exportaciones si lo comparamos con otros años anteriores. Y por supuesto, Rusia. Rusia prevé exportar a Europa 183.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021. Un aumento respecto al año pasado, pero sin recuperar los niveles de 2019. Varias voces en Europa han acusado a Rusia de especular con el gas. La han acusado de reducir las exportaciones de gas para controlar el precio o para presionar por la apertura de un nuevo gaseoducto, el Nord Stream 2. Esta nueva vía permitirá a Gazprom exportar directamente a Alemania sin pasar por Polonia o Ucrania, cuyos gaseoductos están funcionando por debajo de su capacidad máxima. Sin embargo, hay también otra forma de verlo. Aunque las vías no funcionan al 100%, esto podría deberse a una limitación en la capacidad productiva de Gazprom. Porque después de varios años de precios muy bajos, no han podido invertir en una renovación y mejora de las plantas. Y de hecho, este verano, una planta de gas en Urengoy sufrió un incendio que paró su producción todo el mes de agosto. Aquí podemos ver cómo hubo una disrupción del suministro ese mes. Además, Rusia, igual que la Unión Europea, también tiene sus reservas de gas al mínimo para el invierno, por lo que tiene que destinar una mayor parte de su producción a rellenarlas. Sea como fuere, el caso es que las exportaciones de gas ruso han aumentado, pero no tanto como se esperaba. La otra vía de importaciones de la Unión Europea son las de gas natural licuado. Este año, los buques de carga han preferido ir a zonas con mayores precios, como Brasil, que este verano ha sufrido la mayor sequía en 90 años, reduciendo su producción hidroeléctrica y forzando la compra de gas. La subida de precio en el este asiático también se debe a una mayor demanda por la reapertura de la economía y a un invierno frío, que disparó el consumo doméstico y congeló numerosos puertos del norte de China, subiendo los costes de envío. Además, el huracán Ida dañó la producción estadounidense de gas y petróleo, y aún todavía el 77% de la producción en el Golfo de México está parada. Por lo tanto, menor producción, mayor demanda, mayor precio. Además de la subida del gas, el precio de la electricidad también ha sido afectado por la subida del precio de los derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea, que pasaron de 15 euros por tonelada en 2020 a 60 ahora. Esta subida se debe principalmente a tres factores. Primero, la subida del gas. Parece contraintuitivo, pero cuanto más suba el precio del gas natural, más atractivas resultan otras fuentes de energía más contaminantes. Estas necesitan más permisos de emisión, por lo tanto sube la demanda y por tanto su precio. También por la reducción de emisión de permisos. La Unión Europea está reduciendo el número de permisos que emite de forma anual, y esto hace que suban los precios. Además, en los últimos meses, muchos inversores han comprado para luego venderlos más caros. Inversores que nada tienen que ver con la generación de energía, y esta especulación también ha incrementado los precios. El Partido Verde Europeo lanzó una petición en mayo para reducir la presencia de estos especuladores, pero este tipo de propuestas han sido desestimadas por la comisión por la dificultad de diferenciar cuándo es especulación o cuándo no. El caso es que la comisión no está preocupada por esta subida de precios de los derechos de emisión, e incluso cree que la subida debería ser mayor si se quieren conseguir las metas de reducción de emisiones para 2030. Es decir, que por ahora parece que el sistema de emisiones de CO2 no va a cambiar, y lo más seguro es que su precio siga subiendo. Por otro lado, la subida del gas, tal y como yo lo veo, se debe principalmente a la unión de tres factores. Primero, la reapertura de la economía tras una pandemia global. Luego, las disrupciones de suministro y demanda por temperaturas extremas y otros eventos climáticos. Y tercero, porque la Unión Europea está en medio de una transición. Esta crisis del gas nos ha pillado sin muchas alternativas energéticas. Este periodo de reapertura de la economía global tras una pandemia es algo muy excepcional. Igual que las temperaturas extremas de este invierno o este verano, o las sequías del sur, o los huracanes. Sin embargo, el cambio climático va a hacer que estos eventos sean cada vez más frecuentes y más extremos. Esto hará que situaciones como las que hemos vivido estos meses sean cada vez más comunes. Una demanda inusual por un invierno muy frío, unido a un huracán o una sequía en el sur, afectan de una manera global al precio del gas, haciendo este precio muy volátil. Esta volatilidad de precios no solo afectará a las familias más vulnerables de la Unión Europea, sino también a todo el crecimiento industrial y económico del continente. Esta crisis energética ha pillado a la Unión Europea en medio de una transición. Es el momento de acelerarla. Pero, ¿de acelerarla hacia dónde? En el próximo vídeo veremos cuáles son las opciones de los gobiernos para gestionar esta crisis energética a corto y a largo plazo. Así que no olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Y muchísimas gracias. Esto ha sido Pablo Arla. Nos vemos dentro de dos semanas, espero, o cuatro. Así que, un beso. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!